BADEMECUM Imagínate una situación interesante. Vas al médico y cuando te ha diagnosticado, coge su BADEMECUM, su libro, donde están todos los medicamentos, y te dice cuál es el que mejor te viene. Pero al lado hay otro médico y sacas su BADEMECUM y empiezan a discutir sobre cuál es el mejor medicamento, cuál es el de los dos el que tiene la razón y cuál es el que te puede tratar. Y mientras tanto, tú ahí, enfermo, viendo cómo discuten. Nosotros tenemos nuestro BADEMECUM, la Biblia. Y cuántas veces discutimos, discutimos, y al final acabamos discutiendo entre nosotros y no le hacemos ni caso al que haya al lado. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, se encontró a sus discípulos discutiendo con los fariseos. Y el pobre endemoniado que estaba ahí en medio esperando a ser sanado, no había quien lo sanara. Hasta que no llegó Jesús, no fue sanado. Cuántas veces discutimos con personas de otras iglesias, o dentro de nuestra propia iglesia, a ver quién tiene razón, quién es el que tiene la mejor teología, quién es el más santo. Mientras tanto, la gente sigue sufriendo. Gracias.